¿Cómo están amigos? Pues ahí nos vemos lo que es el 16 de julio Lo que es por ahí en el bautizo de Adelina Rojas Donde por ahí, bueno, este por ahí empezará con una buena cabalgata A eso de la una de la tarde saliendo de ahí de Mamaleón Rumba el Realito Y por ahí estará amenizando en la cabalgata los Perrones del Norte La cabalgata y avanzamos como siempre Con sus amigos del grupo Perrones del Norte Y por ahí ya en la comida, en la tardecita por ahí Por ahí estará amenizando el payaso Chimino Con su sonido Chimino Son Y ahí por la tardecita, tarde noche por ahí estará amenizando en el bailongo Los Haces de Nuevo León Perrinita mía Si no me quieres Si no me quieres Si no me quieres Ten con pasión Sus juramentos Y frases tan bellas Un raro encanto me hicieron sentir Pues por ahí nos vemos lo que es en el Realito de Suratamolipas Lo que es en el bautizo de Adelina Rojas Ahí nos vemos grabando para Escuelas y Caballos Recuerden llevar su cubrebocas y su género antibacterial Dios los bendiga mucho y arre porque nos alcanza